El sol de fondo hace una cosa épica en mi habitación, pero si tenéis la duda, el núcleo de la Tierra ¿Quiere una clase de historia de la creación de la Tierra? Yo os lo explico Resulta que la Tierra tiene un núcleo interno con 4 millones de grados, por decir una cantidad Pero resulta que hay dos núcleos en el mundo, uno está en el centro de la Tierra Y otro está en el puto rincón de mi casa, que hace un calor que es insoportable Uy, qué bien, qué maravilla, qué cerquita me veis ¡Vamos chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo Esa luz no me está gustando una mierda, hay que hacer algo, maldita sea Antes de empezar con el vídeo, ya sabéis que tengo a mi compañero de Omen La compañera de Omen by HP Son mi sponsor y me mandaron a la Gamescom hace ya unos cuantos meses Y sí, no pude exprimir mi potencial, no pude estar con vosotros porque este evento era en Alemania Sin embargo, a finales de este mes chicos, nos vamos a ver en la Madrid Games Experience Donde voy a estar con muchos de vosotros Y no solo eso, estar atentos al vídeo porque tenéis un sorteo que mola Mogollón, mogollón Las botellas de zombies que se vean, por favor, no me las quites Muy importante, si se os ocurre venir a la Madrid Games Experience Con regalos para mí, por favor, que no sean botellas Que no sean botellas de zombies Yo lo entiendo que os hace ilusión dármelas Pero es que me va a petar la casa Esto parece una fábrica de botellas Prefiero besos Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Se me ha ido un poco la clapa Hemos comprado 25 llaves y 25 cajas de gama 2 Y lo que voy a intentar hacer chicos Pues va a ser intentar conseguir un cuchillo Desde un nuevo ordenador Es la mejor cosa que nunca he probado en mi vida Pero bueno, como os digo, os tenía que contar algunas cosas Estoy nervioso Yo siempre he pensado que tengo mala suerte con el tema de las cajas y las llaves Y pasa la... y pasa otra roja Esto de verdad puede ser real Hombre, se va, se va... No, no me voy a preocupar por lo que pueda tocar Una escumbria Esta tiene que ser buena Como toque algo pepino Igual se me va a alpezar A ver ¡Compañero! ¡Vámonos la negevdafle! De estas tengo ya muchas, ¿eh? Bueno, pues sí, el sorteo que estamos haciendo chicos Es de dos entradas para la Madrid Games Experience Que vais a venir conmigo Vais a estar conmigo en el stand Estaremos con suscriptores Jugaremos unas partitas de counter Haremos bastantes cosillas que tienen muy buena pinta Y todo esto, como digo, es gracias a estos compañeros de aquí A Omen by HP Que me han... bueno, han organizado todo Han creado el stand para que podamos estar allí Y sobre todo sortean las entradas Para que paséis todos los días con nosotros Va a estar bastante guay Y sí, pues tengo un montonazo de ganas Por otro lado, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy abriendo gama 2 case de fondo Quería traeros algo, un molón de counter de fondo Y se me había ocurrido la idea de intentar abrir cajas En un ordenador que no fuera aquella verga La cual me tiene ya sentenciado Y sé que no me va a dar nada Entonces estoy ahí con las dudas De si en algún momento de la vida Puede llegar a tocar algo de estas malditas cajas Ya que Jonás de Clash Royale me odia Ya que el creador de nuestro querido Agar Ya también me odia Espero que nuestro querido Gaben en esta ocasión Pues tenga un regalo para nosotros Que además hace un cojón que no abro cajas He subido a Águila Laureada Que... o sea, Águila Legendaria, perdón Al Águila normal Y estoy mejorando bastante desde que pillé la nueva pantalla Que se da bastante mal Oh, oh, oh El besito con lengua a la pantalla la ha sentado bien Gracias, gracias ¿Dónde estás, Gaben? Yo creo que soy la persona con peor suerte de este mundo O sea, he abierto demasiadas cajas Y solo me han tocado cuatro cuchillos Ninguno de ellos pasaba de 100 euros Y diréis Joder, te quejas Cuatro cuchillos te han tocado ¿Sabes cuántas cajas he abierto? Maldito ¿Te haces una pequeña idea? Vamos a ello Gama dos keys Por favor Nuevo ordenador nos va a dar el poder Como me toque algo bueno Repetiremos vídeo Me podía haber soltado la MP9 StarTrak Habría estado bastante agradable Pero no, parece ser que no quiere No quiere Todavía no quiere Le cuesta un poco Pues sí, es lo que os digo, chicos Fue una Gamescom con HP Pero fue completamente distinto O sea, no podía colaborar No podía estar con gente que me conociera No podía prácticamente interactuar con la gente Puesto que la mayoría solo hablaban alemán Y había un cierto público muy pobre O sea, muy pequeño Que hablaba un poquito de inglés Y yo más o menos pues con el inglés me apaño Así que ahí estaremos En el stand de HP Mientras me van tocando mierda Es muy triste Y sí, os invito a todos los que vayáis A la Madrid Games Experience Que, bueno, pues estaré por allí En el stand de HP Jugando con algunos de vosotros Por no decir con un montón Porque voy a estar los cinco días Y estaremos jugando un montonazo de partidas Podréis aprovechar para hablar conmigo Para echar los fotillos y tal Y sobre todo, no olvidéis Os dejo en la descripción del vídeo Es lo más importante de todo El sorteo a las dos entradas Puesto que lo puse por Twitter Y parece ser que no os entrasteis muchos Que me seguís por YouTube Seguid por las redes sociales A los youtubers Que os interesan de alguna manera Porque siempre os ponen cosas guays Hombre, una P90 Green Uy, que ale... Uy, que río... Uy, que bien... Uy, que bien, madre... Taba ya la verdad que me he despertado Con unas ganas inmensas de Dios, que me toque la P90 Green Era como mi único objetivo hoy ¡Gracias! Gay Ben Yo no sé lo que tengo que hacer Para que este hombre me quiera O sea, con la cantidad Le he pagado las 27 universidades A sus hijos A su hija Me quiero casar con ella Porque es que Con que me devuelva el dinero Que he invertido aquí Yo creo que ya me jubilo, eh Risa, risa, risa De seguir a Star Trek Bien 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 Estamos bien Tranquilo No pasa absolutamente nada Pues oye, ¿qué quieres que te diga? Comparado con las armas Que me tocan en los otros ordenadores Pues creo que A partir de hoy Los openings serán con estos ¿Parece guay? Pues están bastante bien ¡Hombre! Otra vez, Enrique Los vecinos van a pensar Que estoy mal de la cabeza Pero no pasa nada No pasa absolutamente nada Son putas risas Y jolgoreos Por cierto Decidme en los comentarios ahí Si queréis ya un preguntas y respuestas Porque hace muchísimo tiempo Que no lo hacemos Y seguro que tenéis alguna duda Siempre estáis ahí Te hablo Contestad en los comentarios Habrá de comentarios Que hay O sea, poneros en mi En mi En mi En mi pecho Poneros en mi En mi pecho Poneros en mi jodido pecho O sea, hay demasiados comentarios Como para contestar a todos Por eso mismo Vamos a hacer preguntas y respuestas Para intentar contestar El mayor número de preguntas Rápidamente UMP45 Me encanta ¿Para qué? Para tirarla a la basura Cuando acabe el vídeo Os lo digo en serio Que no ha sido la mejor zona De mi casa para hacer esto Porque como os he dicho Al principio del vídeo El núcleo de la tierra está aquí Y estoy empezando A sentirme deshidratado Si viene, si viene, si viene Esta no la miro Esta no la miro Sua, 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 sua Su, su Pudo suelo Me está doliendo el alma De ver la verga Que me toca Bueno, yo creo que ya tengo Bastante asumido Que el tema de las cajas No es lo mío Desde luego Muchas gracias, Gaben Te lo agradezco eternamente Por haber creado un juego Tan divertido de jugar A nivel competitivo Como de entretener y tal Pero lo que son las cajas, colega Esto para ti Junto conmigo Es el mayor negocio Soy tu mejor socio No te has dado cuenta todavía Soy tu mejor socio Cabrón Uy, que viene una Otra P90 Madre mía Si tenemos 5 Sorteo P90 El primero que ponga en un comentario Me gustan los caballos Y cuando me ponen Me ponen Se la lleva Te abre la caja Vamos, vamos, vamos Blululul Joder Yo creo que ya O sea, esto es psicológico Ah, mira Me ha tocado por lo menos La negra de Dazzle Que solo me ha tocado Creo que dos veces Y esta es la tercera Confirmamos Negra de Dazzle Oh, es la segunda Vamos Sí señor Qué maravilla Si es que ya me acuerdo Por qué dejé de abrir cajas Ya me acuerdo Poker, sube la caja extrema Algún día os haré un episodio especial De caja extrema Jugando sin ratón Si veo que este vídeo Es muy apoyado Chicos, haré Un vídeo de caja extrema Igual el siguiente episodio Jugando con portátil Sin teclado y ratón Bueno Sin ratón suelto O sea, con teclado y pad Igual Pues la liamos Y vamos a acabar con el culo Creo que voy a cancelar la oferta Creo que la voy a cancelar Sí, la cancelamos La cancelamos ¿Me puedes soltar algo decente? ¿Puedes darme algo bonito Que diga Uy, qué maravilla Uy, qué risas Igual tenía Última caja, chicos No la quiero ver No la estáis viendo vosotros tampoco O sea, no vayáis de listillos No ha sonado épico, eh No ha sonado nada épico ¡Otra escombra! ¡Uy, qué viene el escombro! Escombro Puto suelo Madre mía Bueno, antes de acabar Vamos a hacer Una pequeña limpieza por aquí Así utilizamos por calidad Más nuevo primero Creo que va a ser la mejor opción Vamos a ello Elegimos esta Elegimos esta Vamos, 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 vamos Da igual que lo hagas en tu ordenador O en cualquier otro O en la cuenta de tu prima La coja la cual no tiene ni siquiera cuenta Steam Te da absolutamente igual Te va a tocar la misma verga ¿Por qué, Cayden? Podríamos habernos llevado bien Podríamos haber sido colegas Aprobado Maxi Uy, qué bonita es Qué bonita que eres Guapa Guap No sé lo que me va a tocar, chavales Pero que ya estoy muy triste, eh Ya estoy demasiado Desireos directiva ¡Uy, qué maravilla! ¡Oh, chicos! Lo voy a dejar por aquí Como os digo Tenéis en la descripción el sorteete Y que los que seáis de Madrid Y los que seáis de cualquier otra ciudad Y vayáis a la Madrid Games Experience Nos veremos por allí Así que nada ¡Oh, ven! Muchas gracias por invitarme otra vez Chavales No quiero más botellas Molan un cojón Y si alguno me trae alguna Esperad, esperad, esperad Poneros de acuerdo todos los suscriptores Aquí tengo Una que es bebida nueva Es susu Y aquí tengo el titán O sea, me falta literalmente Prestigitación Doble tiro Queer revive Chungo Lápida Rip R-R-R-S-A-S-A-S-A Que no me traigáis Que no me traigáis Que me la vais a liar Seguro Pero bueno, chicos Como siempre Espero que os haya molado un montón el vídeo Sé que ha sido un vídeo completamente distinto Pero os tenía que informar del sorteo De que voy a estar en el stand de Omen by HP Allí en la Madrid Games Experience Y creo que era la mejor forma Además utilizando el ordenador que me dieron Que todavía no había hecho nada en un vídeo con él Y he visto la oportunidad de abrir cajas Ya me he dado cuenta De que quizá no es la mejor idea No seguir abriendo cajas Poker Tranquilízate Res... Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós